Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención de emergencia para los sectores vulnerables, de pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Pero qué pasaba antes de esta posesión? Pues Pedro Castillo, el ahora expresidente del Perú, disolvió el Congreso. Castillo disuelve el Congreso. El presidente de Perú, Pedro Castillo, se anticipó este miércoles a una moción de destitución y disolvió temporalmente el Congreso. Castillo ha nombrado un gobierno de emergencia nacional. De haber triunfado la moción de destitución, podría haberlo apartado de la jefatura del Estado. Castillo negó estar implicado en actos de corrupción. Ahora de debatirse en el Congreso de la República una nueva moción de vacancia en mi contra, me presento ante ustedes, queridos compatriotas, a quienes me debo para ratificar una vez más que no soy corrupto. Ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia. El presidente peruano anunció la convocatoria de elecciones constituyentes para elaborar una carta magna en no más de nueve meses. Pedro Castillo ha declarado este miércoles el toque de queda en todo Perú. La destitución de Pedro Castillo es motivo de pronunciamiento en todo el mundo. Esto decía la OEA hace algunos instantes. La Secretaría General de la OEA se declara del lado de la democracia, el Estado de Derecho y la promoción y protección de derechos humanos y las libertades. Lo ocurrido hoy en Perú al disolver Pedro Castillo, el Congreso de la República, sin base constitucional, legal ni normativa, constituye una alteración del orden constitucional en el país, a tenor de lo descrito y lo previsto en el capítulo cuarto de la Carta Democrática Interamericana, fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Ante ello, nuestra organización debe actuar prestando todo el apoyo necesario a la institucionalidad peruana para transitar este complejo momento. La preservación de la democracia, al amparo de la Constitución y de sus garantías debe ser valor central en estos trabajos. El Estado Plurinacional de Bolivia lamenta profundamente lo ocurrido el día de hoy en la hermana República del Perú y lamenta que el grupo de alto nivel formado por este Consejo Prevanente en el marco de la Organización de Estados Americanos no haya dado el resultado que se esperaba una vez más. Un primer tema que no podemos negar ha sido la constante conspiración y el constante rechazo a un gobierno de extracción popular. No es la primera vez y esperemos que sea la última en la que un gobierno popular, un gobierno indígena, un gobierno extraído de los sectores más sanos de la nacionalidad de un país, es profundamente rechazado por el orden político, por el orden establecido y se busca su constante derrocamiento. El gobierno de Chile lamenta profundamente la situación política que está viviendo la República del Perú y confía que en esta crisis que afecta a un país hermano se pueda resolver a través de mecanismos democráticos y el respeto al Estado de Derecho. Se espera que la decisión constitucional del Congreso peruano garantice el pleno funcionamiento del Estado Democrático de Derecho en Perú. El gobierno de Brasil manifiesta su disposición a seguir manteniendo sólidas relaciones de amistad y cooperación que unen a ambos países y desea todo esto a la presidenta Dina Boluarte en su misión en calidad de jefa del Estado peruano. Muchas gracias, señor presidente. Y también, por supuesto, hablaron las Fuerzas Armadas como la Policía del Perú, quienes afirmaron que estarían negando el apoyo al anuncio de la disolución de lo que es el Congreso. Esto lo hicieron a través de un comunicado. En las últimas horas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú negoció apoyo a la disolución del Parlamento anunciada por el presidente Pedro Castillo. En un comunicado conjunto invocaron la Constitución que establece que el presidente puede tomar esa medida si este censura o niega su confianza dos veces al Consejo de Ministros. Cualquier acto contrario a la orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, agrega el pronunciamiento. Llama además a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas y agrega que ambos cuerpos se mantienen unidos, firmes y dignos siempre. Tregua política y también un proceso para hacer un país más viable. Algunos de los deseos que en la jornada dio a conocer la presidenta del Perú al momento de asumir el cargo en ese país. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención de emergencia para los sectores vulnerables, de pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.